Para nada. Creo que más bien estamos viviendo un momento muy crítico, sumamente crítico, de respeto a la Constitución. Y ahí es donde también la Fuerza Armada tiene un rol que cumplir. La Fuerza Armada no es un brazo ejecutor de directrices de un partido político. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana tiene un rol que cumplir. Nuestra Guardia Nacional tiene un rol que cumplir. Nuestro Ejército tiene un rol que cumplir. Nuestra Armada, nuestra Fuerza Aérea tiene un rol que cumplir. Garantizar la paz de la República. Ahora, ¿usted cree que con esa represión brutal, usted cree que con la represión usted va a resolver el problema? Aplacar los ánimos. Todo lo contrario. Entonces, ¿cuál es el interés del gobierno? ¿La paz o la violencia? Es una buena pregunta. El nuestro es la paz. Y somos objeto ahorita de crítica de muchos sectores. Bienvenidas las críticas. Tenemos el derecho también de plantear caminos distintos. Pero estamos de acuerdo con la protesta pacífica. Porque la protesta pacífica es la expresión de algo que se tiene, de un problema que se vive. La protesta tiene que ser pacífica y la protesta tiene que darnos la oportunidad de expresar los graves problemas que estamos viviendo los venezolanos. A nosotros y al mundo. No sé si me oye. Ahora sí. Buenas tardes, gobernador. Soy Luis Pérez de Televisión Española. Quería preguntarle en primer lugar, en esta situación en la que se encuentra el país, ¿cómo ve usted a la oposición venezolana? ¿Está unida? ¿Está desunida? Y hablando de oposición, quería preguntarle también, ¿qué sabe de Leopoldo López? Simplemente si ha podido ponerse en contacto con él y cómo se encuentra. Yo creo que este es un momento, sin duda, de unidad. Pero unidad más allá de la oposición. Unidad de los venezolanos que nos duele en nuestro país. Que estoy seguro que es tanto del lado de la oposición como del lado del oficialismo. Yo creo que ese es el país que es mayoría. Ese es el país que puede dialogar, que se puede poner de acuerdo, que puede aislar la violencia. Ese es el país al que yo le estoy dirigiendo esta palabra. La oposición, lo hemos dicho en otras ocasiones, es pluralidad. Creo que coincidimos en la necesidad de un cambio. Nos une una vocación de cambio. Pero tenemos diferencias y estamos en todo nuestro derecho de tener diferencias en los caminos. En cómo alcanzar esos cambios. El país conoce nuestra posición. Con respecto a Leopoldo López, la información que tenemos, no solamente que está en el país, sino que va a hacerle frente a esta situación de persecución del gobierno. Es claro que nosotros tenemos diferencias en cómo plantear... ¡Oh, cansado de pasarte otro fin de semana entero pintando! ¿El rodillo no cubre toda la superficie de manera uniforme? ¿Harto de usar la brocha? Ahora puedes pintar...